Y hoy muchas cosas han cambiado en mi vida, pero lo que sucede es que a veces no sabemos corresponder a quien en verdad, a quien en verdad nos ama, por eso te digo, ¡Oye! ¡Oye! Y que a mí me ha cambiado una mujer, lo que pasa es que ahora yo he encontrado a alguien que me supiera al fin comprender, que un hombre sea bueno, que un hombre sea malo, que eso siempre depende de una mujer. Y muchas cosas dependen de ella, que cuando el hombre llega a su hogar a descansar, encuentre esa paz y esa comprensión que tanto necesita. ¡No me castigues mami! ¡No! Un león es salvaje y se domestica, y un hombre aunque parezca que sea muy cruel, puede cambiar de pronto si al fin encuentra, el cariño sincero de una mujer. También si el hombre es bueno, fiel y sincero, y una mujer lo engaña haciéndolo infierno, puede volverse malo aunque sea bueno, y la culpa la tiene una mujer. Que un hombre sea bueno, que un hombre sea malo, eso siempre depende de una mujer. Que un hombre sea bueno, que un hombre sea malo, eso siempre depende de una mujer. Que un hombre sea bueno, que un hombre sea malo, eso siempre depende de una mujer. Y quizás muchas veces, ninguno de los dos tenga las culpas, lo que sucede es que a veces fue una noche de amor, se piensa que se va a amar eternamente, y no es así. ¡No!